Este sábado a las 9 y media en ¿Quién se ve? Chacarón y el primo son víctimas de la inseguridad Vainas que dan rabia de los aeropuertos Este es un objeto cortopunzante Esto no puede entrar en el avión ¡RAMIRO! Problemas en clase de loco Inseguridad o percepción Honorio le pregunta a los mismos policías Ya en Panamá nada es seguro pero sí que te vas a reír Con quien te ve este sábado a las 9 y media de la noche Y si a ustedes les gustó esta lelazón Háganme click aquí en el chacarón Para que vean tan poco o poco tan de videos Que tenemos como para un año entero Y recuerden que siempre estrenamos a las 7 y media Y si no, vaya y quejete con Diego ese güey Y que no hace nada También vaya y denle click al botoncito ese redondito Que tiene una I blanquita Ahí también para que vean videos recomendados Y otra bajesa Háganme caso que se lo digo yo Chacarón Así que ¡Chau!